¿Por qué no? Me va la cosa loca, cuando se me seca Yo sé cómo viene, con sus intenciones Yo sé lo que tiene, ya sé lo que quieres Me lo dices toda loca Tú, tú, tu boca, y me pones nerviosa Tú, tú, tu boca, va a pensar mi cosa loca Y es que me lo dices toda loca Si me miras a los ojos Tú, te vuelvo loca Si me tocas las caderas Tú, te vuelvo loca Si me gritas que tú me quieres Tú, te vuelvo loca Me treman todas las piernas Tú, te vuelvo loca Hay que te vuelvo en todas las piernas Mi amor Lo sé, lo sé Pues ya me lo dices toda loca Pero ya sé lo que quieres Me lo dices toda loca Tú, tú, tu boca Y me pones nerviosa Tú, tú, tu boca Apreta mi cosa loca Me devoras, me adiccionas Me destruyes, me espaletas Tú, 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 tu boca Tú, tú, tu boca